No saben el diablo y Dios Que quise prender una luz Como se prende una bro Y así abrojado a tu suerte Crecer a tu lado y serte Tan fiel como un perro viejo Que se espera por verte Y no te soporta Será tal vez que este amor Como al diablo Dios y yo Venimos de un tiempo ido Perdido como el gauchaje Desterrado del coraje En estos tiempos sin glorias Sentires que andan de viaje Fugaces como la luz Como podía pensar Que dejándote abrazar Me guiabas en los umbrales De una mentira sincera Que siempre marcó el afuera Aunque le entré por tenerte Ya me absolví de quererte También de que no me quieres Y así ni el diablo ni vos Se enteran que a mí ni Dios Me salva de la estacada Donde me dejó mi suerte Me viene a olfatear la muerte Con su amor de perro viejo Que desespera por verte Y no te soporta Llegué 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 Llegué